Al pleno del mes de noviembre, Izquierda Unida va a llevar una moción en contra de la reforma del Código Penal que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre. Con esta reforma, desde Izquierda Unida, se entiende que es una agresión contra los derechos fundamentales y las libertades que están reconocidas en la Constitución Española del 78 y que cualquier país democrático, para considerarse un Estado democrático realmente, debería tener en cuenta y ser ejercidas de hecho y de derecho, no solo estar plasmadas en el papel de la ley. Deja de ser un Estado democrático con esta reforma que nos retrotrae a la época del franquismo, donde se estaba persiguiendo la delincuencia y la pobreza, en lugar de perseguir la delincuencia de cuello blanco y los casos de corrupción importantes para el país. Esto nos puede recordar a la ley de vagos y maleantes que había en la época de Franco, incluso. Para la democracia debe estar en un país democrático, deben estar reconocidas las libertades y los derechos, principalmente los derechos fundamentales, que son el derecho de manifestación, de expresión y de opinión. Y con esta reforma lo que el PP, lo que el Partido Popular quiere llevar a cabo es eso, una persecución de la diferencia de opinión de las personas. Y es una crítica dura a las personas que están en contra de sus planteamientos políticos y con ello van a criminalizar cualquier tipo de manifestación o de expresión. Incluso la colaboración por medio de las redes sociales de apoyos y convocatorias a las manifestaciones o a concentraciones en contra de algún tema de los que están llevando a cabo. Una situación que además se está desmantelando de los servicios públicos al Estado no se va a poder manifestar, quieren hacer que la población tenga miedo y no salga a la calle. Se persigue incluso a los enfermos mentales, ya que se penalizan y a las personas que tienen algún tipo de enfermedad psíquica se la derivará directamente a instituciones penitenciarias en vez de atenderlas en recursos sanitarios y atendidas por los profesionales correspondientes. Por otra parte, se condena a cadena perpetua o a una pena de muerte civil, podríamos llamar la revisión permanente de las condenas. Esto es totalmente antidemocrático y es anticonstitucional, ya que no está permitida en España ni la cadena perpetua ni, por supuesto, la pena de muerte. Y con esto se revisarían de forma permanente las condenas, llegando incluso a ser una cadena perpetua. Esta situación que crea de indefensión el Partido Popular y que ya se está poniendo en práctica en la totalidad de las manifestaciones y las concentraciones que ha habido de repulsa contra las políticas del Partido Popular en los últimos años en España. Y como ejemplo, tenemos un caso aquí en Ciudad Real reciente, del pasado mes de septiembre, cuando vino a reinaugurar el Museo Provincial el consejero de Educación y Ciencia y la propia presidenta de la Junta de Comunidades. Hubo un grupo, estuvimos un grupo de personas manifestándonos en contra y a siete de las personas que estaban allí concentradas se les identificó, se les ha denunciado, le han iniciado un expediente sancionador por un delito de faltas y el día 16 tendrán el juicio. Con esto no dejan de demostrar que es hacer un populismo judicial, que es con las revisiones de condenas, con la penalización de las manifestaciones y de la expresión de las personas. Y creemos que deberían tener en cuenta que el apoyo debe ser total de los grupos políticos, ya que es una situación complicada el revisar un código penal donde se está tratando la mayoría de los derechos y las libertades de la ciudadanía. No pueden hacerlo de la manera que vienen actuando en la última legislatura con la reforma parlamentaria sin escuchar la opinión y crear un amplio debate entre las fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo, si fuera necesaria, esta reforma del código penal. Por otra parte, la situación criminal en España tampoco es tan importante ni tan trascendente como para tener que hacer la revisión tan severa de este código penal. Principalmente, tener en cuenta que se atenta duramente contra los derechos y las libertades de las personas de manifestación, que se hace una oposición, que se quiere limitar la oposición de los grupos que están en contra de la política del Gobierno del Partido Popular y que es un atentado duro contra el Estado democrático y contra las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Y citaros al juicio de faltas que tendrán las siete personas que se manifestaban en contra del consejero de Educación y Ciencia y de la presidenta de la Junta de Comunidades. Y teniendo en cuenta que, además, a Izquierda Unida en particular le están haciendo un seguimiento duro, no solo en Ciudad Real, sino en el resto de las ciudades, de las localidades de España, ya que muchas de las personas próximas o afiliadas o representantes de Izquierda Unida están teniendo problemas de persecución y de denuncias en cualquier caso de concentraciones o manifestaciones que estén en contra del Partido Popular. Y eso me parece demasiado serio porque se está limitando no solo la libertad personal, sino la libertad de un partido político a la hora de expresar sus posicionamientos. Y yo creo que ya está. No sé qué más deciros, como esta data han resumido. Cortar esto no se ha quedado.